Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mudd, y ahora sí que vamos a escuchar, como en plena entrevista, hablando específicamente de Leo Zuckerman y de Pepe Cárdenas, que acá hay que aclararlo, son unos férreos detectores del presidente López Obrador de esta cuarta transformación y alabadores de los gobiernos anteriores como periodistas y panistas, en los cuales les tocaba, curiosamente, jugosísimos emolumentos. En este caso, entre la plática, empiezan a mencionar que lo que viene siendo la cuarta transformación, lo que corresponde a la elección de la corcholata por medio de las encuestas, que es un fraude, que va a haber dedazo, que el presidente López Obrador se va a levantar y va a decir este va a ser o ella va a ser. Y esto está fuera de la realidad, porque lo hemos visto que el presidente López Obrador jamás toca ningún tema con respecto a ellos, lo que sí resalta que hay que aclararlo. Cualquiera de los cinco, de las cinco corcholatas que hay, cualquiera, hasta puedo decir los cuatro, aclaro, son excelentes, pero el menos mejor, pues es, arrasa totalmente con los cuatro, los cuatro que habían, bueno, de los cuatro cerditos quedan tres, los tres cerditos que quedan o las gatitas que quedan, y simplemente tienen mucho mejor perfil. Y aclaremos, hay que vislumbrarlo de esta manera, regresar al pasado, lo que hicieron casi 100 años hundiendo a México, o tener la continuidad de estos cinco años con la cuarta transformación, que hemos visto las mejoras y lo han visto muchísimas, muchísimas gentes. Como ejemplo, un simple botón, los programas sociales, las magnas obras, la disminución de cinco millones de pobres, cuando recordemos que durante sexenios, durante sexenios, cada uno, perista o panista, o el que tú quieras decir, simplemente iban en incremento, y en este caso, decrecieron. Pero bueno, vamos a ver cómo Luis Gili les dice, dedazo, el que estamos viendo en frente, con los mismos del frente, los coordinadores, famosos coordinadores del frente opositor, donde sabemos que el dedazo ya está con Xochitl y Galvez. Y aclaremos, hace una semana, lo dijo el presidente López Obrador, y obviamente si quieren tapar el hocico, si quieren vendar los ojos, cuando a todas luces sabemos que va a ser ella la elegida. Pero ojo amigos, que no se le ven tan pronto, quien sea él o la elegida, simplemente la cuarta transformación va a agazar. Vamos a escucharlo amigos y amigas, para que vean el dolor y ardor que le genera a Leo Sucerman. Vamos a ver. Pues viendo que avanzan las cosas en el frente amplio opositor, me parece sensacional la actitud de Enrique de la Madrid, diciendo, bueno, pues yo jugué con estas reglas, y estas reglas le ha dado entrada a la siguiente etapa a Xochitl Galvez, a Santiago Krill y a Beatriz Paredes, y pues yo me quedé fuera y los apoyaré. Me parece muy democrático, muy civilizado de su parte. Ahora vamos a entrar ya en la última etapa de este frente amplio opositor. Se van a ir a varios lugares a hacer debates, y vamos a ver qué salen las encuestas, Pepe. ¿Qué te pareció la composición? La composición, de acuerdo con el sondeo, la encuesta que dio este resultado, Xochitl Galvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill. A eso iba, Pepe. Yo creo que como quedaron en la encuesta, y tomando en cuenta las firmas que presentaron de la gente que va a participar ya en la elección, porque acuérdate que 50% va a pesar la encuesta y 50% esta elección, donde solamente van a poder participar los que firmaron. Yo creo, Pepe, me atrevería a adelantar desde ahorita que la candidata del Frente Amplio Opositor, compuesto por el PAMPRI y PRD, va a ser Xochitl Galvez, Pepe. Correcto. Comentábamos con María Amparo Cazara hace unos minutos la valoración de los pesos en términos de la decisión que habrá de tomar, se habrá de tomar a favor de uno o de otro aspirante con base en la consulta y con base en las encuestas. Entiendo que la encuesta va a valer un 30%, no un 50%, y la consulta de aquellos que se inscribieron para votar por tal o cual aspirante, esa va a contar un 70%, y ese resultado lo conoceremos el día 3 de septiembre, donde de hecho será quien resulte la figura que le hayan puesto preferido o preferida, será preferida seguramente. Bueno, a partir de ahí tendremos ya una candidata a la presidencia de la República o un candidato a la presidencia de la República, si fuera el caso de Santiago Crin. ¿Qué posibilidades le ves al frente ante justamente lo que tiene enfrente, me refiero en Palacio Nacional, con las corcholatas, que también mañana se va a dar a conocer el nombre de las cuatro casas encuestadoras que van a realizar este ejercicio demoscópico, preguntarle a la población sobre las corcholatas favoritas, etcétera, siempre con la duda, y tú conoces mucho de encuestas, Leo, con la duda de cómo se va a aplicar la metodología, no han dado a conocer la metodología, dos, no han dado a conocer el muestreo, dónde se va a aplicar la encuesta, no se ha dicho con claridad, Leo. No, Pepe, bueno, primero te comento si la valoración va a ser 70-30, tampoco creo que vaya a cambiar el resultado, yo creo que la candidata va a ser Xochitl Gálvez de la oposición. Como estoy absolutamente convencido de que la candidata, en el caso de Morena, de Morena, el PT y el Verde, va a ser Claudia Sheinbaum, porque ahí, pues, de lo que se trata es de ganarse la voluntad, la encuesta de uno solo, en este caso va a ser el presidente López Obrador. Esto de las encuestas es pura faramalla, Pepe, para legitimar un proceso cuya decisión ya está tomada. Desde luego, las encuestas estarán diseñadas para que coincida con la decisión del presidente López Obrador. De hecho, las reglas que hicieron para esta supuesta competencia están completamente diseñadas para que no cambie nada los resultados, y esto es lo que hemos visto estas semanas, que dicen que están en campaña, pero pues las encuestas que se han levantado independientemente en otros medios, etc., lo que demuestran es que Claudia Sheinbaum sigue adelante, que Marcelo Ebrard no ha podido alcanzarla, Adán Augusto está en un lejano tercer lugar. En fin, esto ya está definido, Pepe. O sea, yo sé que noticiosamente hay que seguir lo que dice Mario Delgado y las encuestas y la metodología, etc., pero pues yo te puedo adelantar, Pepe, que la competencia presidencial va a ser entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Yo no tengo dudas al respecto, fíjate. Ahora, respecto a todos los que se registraron, ese padrón se queda. Ahorita anda como en 1.900.000. O sea que Xochitl tiene que moverse para que haya más Xochitleros. Pero de ese 1.900.000... Xochitlistas, ¿qué serían? Xochitlecos. Xochitlecos, Xochitlistas. Bueno, pero de ese 1.900.000 que ya se registró. Y digamos que aquí es donde se ve la operación de los partidos. Mira, yo he sostenido, no sé, Laura, que esté de acuerdo tú, Guillermo, que Alpan quiere que sea Kril y no Xochitl, porque Kril es gente del partido. Realmente, panista. Lo pueden... ¿Se puede poner de acuerdo? Claro. Y Xochitl no. Xochitl es como que independiente. Y a un partido no le gustan los independientes. Solo 90.000 panistas le dieron firmas de apoyo a Xochitl. ¿Y cuántos a Kril no lo traes? Bueno, 358.000 en total. Ahí no tengo el detalle. Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Que no tiene el apoyo de las estructuras partidistas y que luego estos que llamamos ciudadanos, estos 437.000, ya lo sabemos, el día de elección no se presentan porque, ojo, la elección va a ser en urnas, no va a ser por sistema. Oye, ¿dónde las van a poner para empezar? ¿Te acuerdas que lo comentábamos con José Luis Romero? Hay 300 distritos electorales. Sí, todavía están en eso. Oh, ya debería haber estado, ¿no? Y a ver, y como decía José Luis, si hacemos un cálculo de quiero recibir tantos votos en tal lado, este, es relativamente manejable para las estructuras de partido. Entonces, no es que yo esté en contra de la señora Galvez. El asunto es que esta percepción de que ya ganó, si no sucede, le va a dar en la torre a lo único que sostiene a este frente, que es un intento de credibilidad de que los ciudadanos van a poner a su candidata. Pues así como lo escucharon, amigos y amigas, claro y conciso. Leo Zuckerman diciendo que, oye, alabando a de la Madrid, por Dios santo, ¿hasta dónde te puede llegar el humillarte, el arrodillarte, el arrastrarte por un personaje que es un gris de lo más, que fue el secretario de Turismo con Enrique Peña Nieto, con un gobierno pésimo. Y si dices que es buen demócrata porque dijo, ah, no, yo sabía que no me tocaba porque era el más malo de los cuatro. Dios santo, Zuckerman, tantita dignidad, entiendo que el dinero los corrompe, pero hombre, no te agrastes como la zaniguela que pareces. Pepe Cárdenas quedaba así como que diciendo, es que lo que me está diciendo es correcto, ya lo vimos. De frente, lo que es la cuarta transformación, sí va a haber de edazo al presidente. Y en cambio acá, sí se está eligiendo correctamente. Y que aguas, están muy temorosos porque resulta, temerosos, perdón, porque resulta que la Super Xochitl, pues va de bajada. Y lo que viene siendo, imagínense, Beatriz Párez, está a punto de rebasarla. Hubo empate técnico en las encuestas por llamada. Y toma la barbón porque Xochitl se está gastando cientos y cientos y no es que miles de millones de pesos y Beatriz Párez no se ha gastado un solo peso. Bueno, quiero suponer, pero de los periodistas podemos esperar todo. Entonces aguas. Pero lo que sí me queda en claro y conciso es que están confundidos con algo muy claro. De la cuarta transformación se elegirá por medio de la encuesta, aunque les duela, aunque les arda. Quieren de meditarlo, quieren desacreditar esta forma, simplemente no se va a poder porque el presidente López Obrador ni mete las manos. Y aclaremos, si el presidente quisiera fortalecer todavía a los candidatos que representan a la cuarta transformación, yo voy a dar un mensaje apoyando a alguno o alguna. Y simplemente, como buen demócrata, no ha dicho ni pío. Obviamente los opositores, los sicaros de la información, un día sí, el otro también empiezan a decir es que AMLO quiera este, es que AMLO quiera esta. Y simplemente, jamás lo vas a escuchar, presidente. Como este me les pregunto, les diría, a los conservadores y los derechas que nos ven y que ponen sus valiosos mensajes, pónganme algún link donde el presidente haya velado por alguien que haya dicho, yo quiero que sea él, yo quiero que sea ella. Y en cambio, a Marquito Cortés, cuando dijo, si es Xochitl, ah no, se arrima lo que se puede, es Santiago Kirill, cuando fue en su momento, el Lili Tellez, Vicente Fosky, ya vimos que les pone la curita, nos termina de enterar cuando tantito él menciona alguno, se hunde, ya ha pasado con todos y cada uno los que ha mencionado, así que, aguas, porque estos opositores cada vez van a estar más violentos y obviamente estos comunicadores es el hambre de regresar al chayote que se muere, así que sus bigotes se lo relamen porque quieren que para eso regresen los anteriores y el que le quieras poner perista, panista, de perista no hablamos, pero cualquiera de esos dos o esos tres simplemente serían lo que pasaba anteriormente, enriquecerse a nuestras cuestas, beneficiar sus empresas como algunas, porque recuerden que ahora resulta que no es tráfico de influencias el que yo les dé, que me den, ahora sí que contrato las empresas a las cuales les doy permiso, les den contratos a mis empresas y un círculo vicioso que obviamente solamente los de partidos nacionales lo saben hacer, pero bueno, ahí se las dejo amigos y amigas, como lo dijo dedito como tal, se fue Enrique en la Madrid, se fue Enrique en la Madrid, ¿en cuál se va a ir luego? Se va a ir Santiago Kirill, ¿quién se va a ir? Se ve Batriz Paredes y va a ser antiimpuesta porque ahí se hay dedazo, obviamente Xochitl Galvez, pero bueno, ahí se las dejo amigos y amigas, si me gustaría quién va a ser el que va a estar, quién se va a quedar, quién va a ser él o la elegida hasta el final, para ver, ahora sí que coincidimos con la misma o quizás sea otra, porque Lili Tellez dijo hace unas semanas que podría regresar, así que aguas, pero bueno, hasta aquí mi participación, si les gustó el video les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia, comparten la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor, apóyennos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo, aquí YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.